¿Cómo se siente en cuanto a sí mismo? Eso es realmente lo primero que tiene que manejar entre usted y Dios, que Dios le ama incondicionalmente. Pablo oró por la gente para que entendieran la altura, profundidad, largura y anchura del amor que Dios tiene por ellos. ¿Por qué? Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Nunca podrá deshacerse del temor a no ser que sepa que Dios le ama. Porque la única razón que Dios nos da en la Biblia para no temer es porque estoy contigo. Es todo lo que Él dice, no temas porque estoy contigo. No temas que estoy contigo. Bueno, ¿qué vas a hacer, Dios? Cualquier cosa que necesites. Eres mi bebé, te amo. Te voy a cuidar. Solo confía en mí. Satanás viene con el temor y trata de asustarnos. Pero usted diga en voz alta con su boca, no me importa cómo trates de hacerme sentir diablo, yo creo en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!